vamos a seguir adelante con la serie y brachos si notan que en sí o sea pues básicamente si notan que si esta construcción está un poco fea pero igual o sea es la mina y yo digo que si parece mina siempre se me echen el apoyo donde se le empujó a ver vamos a faltó que hay que ser los picos y están vamos a ir a mirar yo ya saben quién es que soy es pues básicamente es de recolección queremos aquí hacer como el típico estandarte no no estandarte sino en la zona donde vamos a con vamos a buscar una forma de decorar toda esta zona y en sí vamos a tratar de que quede bien pero sí 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 ahora vamos a hacer puede ser dos picos tengo es que no tengo que buscar más aire pero sí sí tengo era solamente en falta en sí los palos otra fallece en la caña de pesca vamos a hacer más palos y vamos a hacer el pico que hay perfecto voy a hacer dos picos y ya a ver es que tengo todo el inventario no vamos a dejar esto y vamos a dejar a ver la mesa de rastro igual lo puedo utilizar vamos a dejar el aire aunque igual ya no vamos a ocupar también sería útil agarrar una cubeta con sí sí una cubeta con agua ahora si nos quemamos o algo y sí 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 igual vamos también 30 yo traigo bastante madera así que no hay que preocuparse por eso y también 30 comida michelle ya no traigo casi comida traigo tres músculos y sí pero igual no sea voy a ocupar bastante aunque aquí no vamos a ocupar es pintar ni nada de eso sea que la comienza a desgastar muy lento pero igual vamos a ocupar en sí un buen de comida para realizar y volver rápido y para chicos vamos a tratar de lo que esta serie sea bastante bien yo quiero encontrar diamantes y que sí vamos vamos a tratar de encontrarlo y pues nada vamos a poner esto por acá voy a poner un poco de iluminación y la michelle tú michelle también ya tienes comida en sí o no tienes comida ok ok y pues ahora vamos a seguir minando hacia abajo y encontramos carbón que igual va a ser el carbón después lo podemos remover ahorita lo importante sería conseguir mucho aéron en plan tipo industrial y conseguir pues bastante diamantes sería lo siguiente que vamos a ocupar para hacer la mesa de encantamientos y más que todo hacer diferentes herramientas que vamos a ocupar aquí y pues nada chicos vamos a ocupar diciendo quitar todos estos bloques y como les digo yo pienso que va a estar bastante genial debido a que todo esto va a estar bastante padre para la hora de que nosotros queramos construir y todo así que vamos a ocupar todo esto igual todos estos bloques van a ser utilizados para hacer estructuras o cualquier cosa o sea que va a ser bastante utilizado el tema del terminar y bueno yo sé que sí que no están viendo mucho y personalidad ya consiste en un comienzo no es que manzanas no se vencerán no va a rellenar casi sería mejor que consiguieras en sí que considera carne es que ocupo o sea tengo dos muslitos apura apúrate ven ven dame comida para seguir mirando estoy en la mina y vamos a ver para acá y ahorita que llegamos a la superficie a capa 0 pues lo que vamos a hacer es subir 10 y vamos a ir a por diamantes directamente vamos a los diamantes pues básicamente vamos a ocupar bastante diamantes para el tema del pico de diamante para hacer el portal al nether al y ver que también vamos a ocupar para hacerla en la mesa de encantamiento si me faltaba mucho vamos a mirar todo perfecto ok y mientras la michelle se pone a conseguir comida yo voy a seguir minando hacia abajo para ver si podemos encontrar un poco de minerales siempre con cuidado porque podemos encontrar lava y tenemos que salir rápido de la zona para no quemarnos y no perder todas las cosas que traigo igual sería buena idea regresar y dejar las cosas importantes y solamente venirme con armadura básica y todo pero pues en sí solamente traigo en sí madera y cosas que se puede recolectar de nuevo y pues nada vamos a ir hacia abajo en esta ocasión pues les quería también comentar de que ustedes díganme o envíenme por twitter chicos las construcciones que les gustaría que hiciéramos de acuerdo al estilo de casa que tenemos por ejemplo tipo graneros así como de este igual ustedes pueden lo que diciendo verla la casa que tenemos actualmente y pues decorarla y envíenme sus fotos y yo voy a estar saludando a la gente que me esté pues enviando todo eso y lo vayamos a implementar en la casa y como les digo ya se agradece bastante vamos a lo que yo sigo seguir minando creo que ya tengo el inventario lleno así que voy a hacer es regresar y dejar todos los bloques que si no voy a ocupar va a ser muy lento voy a ir por allá y vamos a tratar de conseguir todo eso muchas gracias a toda la gente que está aquí pues básicamente muy activa en la serie la verdad se agradece bastante y pues nada voy a subir rápidamente no voy para allá voy para allá y voy a dejar todas las cosas y en sí si pero trae el inventario lleno voy a dejar esto a ver esto por acá vamos a dejar todo esto por acá voy a dejar en sí todas las cosas que voy a ocupar que traía trae otra cama, trae un montón de cositas pues nada voy a dejar esto también tengo una chuleta que no está cocinada por si la quieres cocinar y ahí le voy a dejar todo, solamente vamos a ocupar en sí un poco de madera por si es el caso que tengo que craftear voy a llevar un poco de iron por si tengo que craftear un pico rápido un poco de madera que trae un poco de madera que trae un poco de madera que traigo bastante y lo que voy a hacer solamente es en sí llevarme una espada en sí un hacha no creo que ocupara ya así que la voy a dejar igual la hecha solamente es para remover los bloques más rápido igual lo puedo remover yo bastante rápido llevo bastante comida así que yo digo que ya no voy a ocupar en sí muchas cosas así que vamos a dejar todo esto aquí y voy a ir directamente por mientras si quieres vamos a conseguir comida cosas así para básicamente seguir adelante a ver encontré aquí un bloque que está muy raro yo creo que esto yo creo que esto a ver a ver creo que aquí hay unos 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 spawn bien raros yo lo voy a hacer en la caja sí 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 a ver aquí hay un spawn misha aquí justamente hay un spawn de de esqueletos mira y podemos hacer como un generador de experiencia como pueden ver si puedo conseguir experiencia rápido y como hacer como una trampa donde nosotros lo tenemos que matar o se muera solo yo se como hacer eso asi que no hay mucho problema en eso como en estos momentos aqui tenemos como una tipo trampa debido a que solamente te acercas y le pegas y puedes conseguir niveles rápido y es muy difícil que no rompas ahí michel no rompas ahí quítate pero se rompe porque ahí si te pueden pegar ahí puedes conseguir y farmear experiencia y pues nos va a servir bastante para cuando queramos encantar niveles altos nivel 30 y todo eso que quiero tener niveles altos para encantar y pues nada seguir bajando también en qué nivel tienes tú de experiencia mucho 5 nivel 11 ahorita no conviene morir porque pues igual tenemos la granja de experiencia lo cual está bastante bien y posiblemente nos ayude bastante para el tema de los encantamientos igual si alguien pues me quiere ayudar con el tema de que me quiera pues más que todo apoyar con el tema de la experiencia y que me quiere decir pues cómo hacer la granja de experiencia que igual yo sé yo sé cómo hacer incluso creo que en el canal hay unos tutoriales que suerte o sea qué suerte justamente donde dice la mina tenemos la granja de experiencia o sea está bastante bien y pues nada vamos a seguir por abajo si se está descargando la tablet y se descarga la tablet vamos a seguir bajando chicos y pero muchas gracias a toda la gente que igual apoyó bastante la serie la verdad se agradece bastante y con abuelo menor un poco para acá un poco para acá y ese mismo a ver vamos a ver si podemos llegar a la capa cero el día de hoy y pues en el siguiente episodio me gustaría también encontrar diamantes que los diamantes aunque no lo crean es un poco complicado encontrar debido a que piensan que es un material que se encuentra mucho menos y pues nada que encontramos un poco de aire aunque igual nos va a servir para el golem y ya saben que quiero invocar a toretto para los que no conozcan a toretto en si es el golem de la serie de andrew fa se llama ya saben que yo me inspiré mucho en mi nombre es de fax and furios y pues la verdad estaría bastante genial a ver vamos a ver por acá fax and furios a ver ponemos esto por acá y perfecto vamos a seguir bajando y pues mientras les cuento que más o sea la verdad será eso bastante me pueden enviar sus ideas que queramos implementar en la serie pues en mi twitter y pues nada ya tenemos lo que diciendo una granja de experiencia que igual va a estar bastante genial implementar en la serie y pues nada chicos o sea la verdad será eso bastante y perfecto o sea ya digo quedamos en una capa bastante bien o sea es que aquí un problema de edición así que no tenemos en sí coordenadas a ver encontró la mina por acá tres agua no estás cuenta llena de amas que la tienes que traer de llena de agua para qué si no aquí tenemos a ir a un chen vamos a conseguir a ir a un tenemos un poco de oro que igual va a ser útil para las pociones y cosas así ahora voy a subir un poco para arriba y voy a pues iluminar la de esta para encontrar cosas importantes sí 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 acá tenemos más oro a ver por acá tenemos más cosas a ver tenemos llamando a no diamante dije no es solo eso es solo eso lo vamos a ver tenemos mucho oro hay mucho oro en esta mina en sí y pues nada a ver no te pierdas en mí porque sí 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 ok pues nada ya tenemos pues bastantes cositas a ver acá tengo unos donde llegué llegué por lo que no lo vieron saber y cual digo está bastante genial porque vamos a poder lo que hicieron conseguir diferentes minerales ahora voy a hacer esto y esto que ya perfecto acá tenemos minerales y todo eso y pues nada chicos ahorita lo principal sería el oro conseguir un pico de diamante y después conseguir también a mes encantamiento a su vez los libros y tener encantamientos a niveles altos a ver vamos a poner esto por acá y vamos a poner iluminación voy a poner iluminación en sí y aquí es donde está la entrada vamos a este aquí hay mucho oro o sea podemos hacer manzanas de oro que va a ser bastante padre 4 de oro pero sí que bastante oro ahorita no importaría encontrar diamante a ver vamos a ver vamos a por diamantes ahora voy a seguir crafteando más antorchas igual eso a ver no tienes tu carbón michel a ver dámelo dame en carbón porque va a ser necesario para conseguir el diamante está perfecto ok y voy a agarrar todas las antorchas que con estas hacen un montón de antorchas 48 antorchas es perfecto y bueno chicos espero que les haya gustado este episodio seguimos pues básicamente con muchas ansias de seguir subiendo los episodios chicos por todo el apoyo que están viendo en el canal la verdad se agradece bastante y bueno chicos muchísimas gracias por todo seguimos espero que les haya gustado la verdad pues vamos a ver si como se encontrará diamante en esta ocasión y bueno muchísimas gracias por estar apoyando la serie la verdad se agradece bastante y yo les pido espero que les haya gustado este increíble episodio y pues nos despedimos hasta la próxima adiós y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que G12A estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplica el código FAST y ahorra muchísimo dinero también